La gran mentira del flamenco, por lo menos como yo lo veo, es que existen dos bandos, ¿no? Cuando es mentira, aquí no hay ni un bando ni otro, aquí hay un cante flamenco que el que lo puede interpretar bien, lo interpretará, y el que no, no lo puede interpretar. O sea, parece ser que los mismos flamencos nos hemos preocupado durante todo este tiempo. Nos ha importado mucho más la dialéctica que siempre ha existido, de que si el flamenco es del sur, que los del norte no pueden, que si los gitanos cantan bien, que si los payos no, que si los payos bien, que si los gitanos... O sea, siempre nos hemos perdido más en ese tipo de dialéctica, en ese tipo de enfrentamiento que no llevan a ningún lado, porque, como he dicho antes y me reitero, el flamenco es de todo. Evidentemente, cada uno con sus rasgos distintivos que lo diferencian de la otra parte. Y se nos ha pasado el tiempo, y no hemos sido capaces de educar a nuestros hijos dentro de una cultura flamenca, de darle un sitio al flamenco, el que se merece, no ni más ni menos, el que se merece como música, como la gran música que es. Es increíble que en los colegios, en las universidades, nos impartan clases y cursos para el flamenco. Es increíble que el flamenco vaya a escenarios que no solo no se lo merece el flamenco, sino que no se lo merece la música en general. Y todavía seguimos, en algunas ocasiones, anclados en esa antigüedad, es una pena, ¿no? Pero así es el panorama, ¿no? También es verdad que ahora viene una nueva generación que viene con mucha fuerza y que viene con muchas ganas de dignificar este arte. Para dedicarte a esto tienes que tener unas condiciones innatas, con las cuales tú ya vienes cuando naces, pero hay que desarrollarla, hay que estudiarla. Ahí tienes que conocerte y tienes que conocer el mundo donde te desenvuelves para poder avanzar, porque si no se produce un estancamiento que creo que es lo peor que le puede pasar a alguien que se dedique al mundo del arte, ¿no? Cuando me subo a un escenario, el primero que quiero gustarme soy yo. Y a partir de ahí poderle gustar a la gente, ¿no? En ese sentido, yo me siento así, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, necesitamos de la aprobación de los demás para subsistir, pero realmente a mí lo que me mueve es una historia personal, ¿no? Bueno, por aprender me queda todo, ¿no? Creo yo, ¿no? Como dije antes, mucho más de lo que sé.